por acompañarnos. Bueno, pues vamos a dar inicio y ya está todo bien, ¿verdad? Bueno, pues nosotros vamos a hablar de queratoprótesis, unos avances recientes. El doctor Jonathan Quevedo nos va a acompañar como tutor, mi compañero Maximiliano Quiñones y pues yo, Michelle Ramírez. ¿Me podemos dar, please? Bueno, el doctor Jonathan, pues es un cirujano oftalmólogo especialista en córnea y segmento anterior. Tiene maestría y doctorado en ciencias por la UNAM y actualmente es jefe de consulta de especialidad en córnea en Hospital de la Luz. Bueno, vamos a empezar un poquito con la historia. Este, pues aquí vemos que en 1971 el oftalmólogo francés Guillain Pellier, pues propuso por primera vez la posibilidad de sustituir el tejido corneal, pues por una córnea artificial. Se trataba de una lámina transparente que sustituía a la córnea, pues obviamente favoreciendo la transparencia de estos medios y pues con su poca práctica, este, actualmente en uno de los artículos que les vamos a presentar, se menciona que hay aproximadamente unos 40 especialistas en todo el mundo, pues con el fin de apoyar el elevado riesgo de presentar, pues un rechazo inmunológico de ciertos pacientes posoperatorios. En el Hospital de Barraquer, por ejemplo, se, este, usan tres técnicas, la osteodontocratoprótesis, la tibia gratoprótesis y la de Boston. Vamos a mencionar algunas que, pues son las más usadas y, este, actualizadas. Este, le puedes dar la que sigue. Casualmente esto fue previo por Benedetto, eh, Benedetto Stampelli, que, eh, fue en 1963 que él diseñó una lente acrílica cilíndrica que se le ocurrió, pues, hacerla montada sobre un, eh, soporte preparado con una pieza dental. Obviamente pasó muchísimo tiempo, tuvieron muchísimos rechazos, eh, infecciones, etcétera, que, pues, se suspendió un poco esta, esta, este interés por el, por seguir, eh, eh, haciendo este tipo de queratoprótesis, ¿no? Le podemos dar la que sigue más, por si. Este, bueno, aquí les voy a mencionar unos tipos, eh, de queratoprótesis generalmente. Este, está la queratoprótesis de Boston, que es la, pues, la más usada actualmente, la osteodontokeratoprótesis, eh, una que se llama MICOF, que es la MOSS-QI Microsurgery Complex in Russia, y la KeraClearic, o también llamada KeraMed, la myocornia y la alfacornia. Mientras estas dos primeras han presentado resultados, eh, resultados, eh, pues, bastante prometedores, hay un poco, un poco seguimiento, ¿no? Este, las últimas dos, pues, han ya estado, eh, descartadas por sus complicaciones a corto y largo plazo. Este, ah, gracias. Eh, bueno, una de las indicaciones, bueno, varias de las indicaciones por las que se sugiere hacer este tipo de procedimientos. Es por quemadura, eh, química, algún perfidoide ocular, cicatrizal, síndrome de Steven Johnson, no live, tracoma cicatrizal ocular, eh, también las quemaduras, eh, térmicas, y una de estas ya mencionadas, o un conjunto, acompañado de aniridia, síndrome de cobre, enfermedad contra huésped, o, este, fallo de, de injerto repetitivo, repetido. Después da la que sigue por FIS. Vamos a hablar un poquito de la queratoprótesis de Boston. Esta fue desarrollada en Massachusetts, en el IAN and Ear Infirmary en 1960. Se aprobó por la FDA en 1992, y estuvo marcada por el Consejo Europeo en el 2014. Como vemos aquí, la primera, este, está como separados en esta imagen. Este, la primera, eh, esta, es un tallo óptico hecha de PMMA, que es polimetil metalacrilato, que simula un cristal de acrílico. Esta está diseñada, este, como una, es esta plaquita, que es de 5.5 milímetros, con un tallo central, que se observa ahí justo en medio, de 3.35 milímetros. Eh, aquí abajito, lo que se ve como más, este, plateado, sería un injerto corneal, que, pues, se va ahí como ensamblar en esa parte de ahí, también se hace una perforación en, en la misma cornea de ese mismo tamaño, para que haga como su ensamble. Y, este, después va aplicada una placa, eh, de titanio. También se ha visto, eh, de este mismo, eh, esta misma, sí, de, eh, perdón, de titanio. Esta plaquita, pues, tiene 16 orificios, los cuales, pues, nos van a ayudar como a fijarlo un poquito más. Esta placa de titanio mide de 7 a 8.5 milímetros. Este, bueno, eh, estos mismos, eh, por ejemplo, o sea, eh, al principio, pues, no tenían como tal cual los diseños de los 16 agujeros. Se vio que, pues, este, poniendo este, estos mismos agujeros, había ayudado un poquito a la nutrición de la cornea donante de, pues, de humor acuoso. Este, y, pues, se va a saturar tal cual como un, eh, injerto estándar. En la última década se han implantado avances significativos en este diseño de estas, eh, de esta prótesis, eh, tanto en materiales, eh, observar pacientes, etcétera, acompañado de manejos, eh, posoperatorios. Este, se introduce, obviamente, profilaxis con antibióticos de amplio, amplio espectro, y, pues, para reducir, obviamente, la tasa de queratitis infecciosa o endoctalmitis. Este, le podemos dar la que sigue por vez. Bueno, en esta otra es, eh, la osteodontocratoprótesis, que, pues, si se observa aquí, tiene un cilindro de 4 milímetros de diámetro del mismo, del mismo material que la de Boston, que es polimetil metalacrilato, pues, eh, ya que esta, pues, presenta, pues, alta compatibilidad, eh, y, pues, características refractivas. Esto, pues, eh, se hace esta, este tiempo quirúrgico, bueno, tiene tres tiempos quirúrgicos, los cuales, los dos primeros se realizan en una misma sesión, postergándolo después de tres meses, para hacer la tercera, eh, intervención, y, pues, eh, ahí se, se, pues, tratando como de que se adapte un poquito más al cuerpo y que se acepte un poquito más. ¿Le podemos dar el primer tiempo por FIS? Bueno, como por, eh, primer tiempo, pues, el objetivo de este tiempo es preparar la superficie ocular, pues, para el implante definitivo, ¿no? Inicialmente se retira ya sea que haya, pues, algún, este, erigión sin bléfaro, no, simplemente adherencias, por, y se van reseccionando las capas, y, pues, ya para dejar como quien dice todo, todo limpio, tanto como conjuntiva, como la cornea. Se obtiene, eh, hay una discusión en este, eh, en, en este paso, que se obtiene la parte de abajo del, del labio, o sea, la mucosa, obviamente retirando folículos grasos, y se va a suturar, este, de manera, eh, como tapando toda la superficie ocular a la esclera. Este, y, pues, bueno, le podemos dar a la que sigue por FIS. Este es el primer tiempo. El segundo tiempo, pues, sí se ve como un poco invasivo esto, pero, pues, así es. Este, este, pues, se va a extraer el canino, obviamente siempre acompañados de un maxilofacial. Eh, se incluye todo el tejido óseo maxilar, y, pues, la misma mucosa y palatina. De este bloque se van a obtener dos piezas simétricas, en las que también se va a hacer como una trepanación, eh, de 3.5 de diámetros, igual, similar a las medidas de la, de la, de Boston. Se va a fijar el cilindro óptico, como se ve en la imagen del lado derecho, y después de eso, se va a obtener un bolsillo, eh, que así le llaman, eh, debajo de, del párpado, en la conjuntiva, se hace una incisión, y se guarda eso ahí, eh, pues, para darle como más revitalización a, a esta misma, a, eh, parte de la prótesis, ¿no? Eh, después de tres meses, pues, ya se va, le podemos cambiar más, por si, después de tres meses, este, se hace, se retira esta parte de, del bolsillo, donde ya estaba la, la parte de la acrílica, junto con la pieza dentaria, se retira la mucosa bucal, eh, se hace la trepanación de esa misma, eh, se quita, se hace una trepanación central de la córnea, eh, y se procede, pues, lo ideal es que se quitara el cristalino, ¿no? Entonces, eh, se coloca, pues, ya sea lente intraocular, eh, o dejarlo de esa manera, se coloca el extremo del cilindro, cilindro, eh, óptico, en esa misma ventana, se sutura la pieza, anclándose a la esclera, y se recube, pues, posteriormente, con esta, esta parte de aquí, que, pues, sería la mucosa bucal, ¿no? Eh, pues, obviamente, al principio, está, va, no se ve como muy estético, pero conforme va, pues, desinflamándose, y bajo tratamientos, pues, va tomando, pues, una simulitud a lo que sería nuestro ojo, ¿no? Pero, pues, como con mucosa, básicamente. Le podemos dar a la que sigue, por favor. Bueno, esto es un videíto simple, como muy didáctico, como para que se den una idea de lo que les acabo de explicar, y le puedes poner el play, por favor. No sé si lo escucha. Creo que no. ¿Se escucha o no? No. El video no se escucha. Ok, bueno, eh, pues, básicamente, ahí está el bolsillo, puede ser por dentro o por fuera, lo ideal es que sea por dentro, pues, para fines estéticos, ¿no? Aquí ya está como, esta misma pieza dental, pues, empieza a nutrirse con vasos sanguíneos, se coloca de esa manera, y arriba la parte, listo, Maxi, la parte, este, de la mucosa de la boca, obviamente dejando el orificio de la misma trepanación que, que se hizo tanto, del mismo tamaño, perdón, de la pieza de acrílico, ¿no? Este, le podemos dar la que sigue, Maxi. Y, bueno, este es un videíto también de, de la de Boston, este, le podemos poner play. Bueno, aquí se va a hacer lo que les había dicho, se hace la trepanación de la misma córnea, se hace un, eh, un orificio, en el tallo óptico se pone la, la córnea, se pone el platillo de titanio, o en este caso está de acrílico, una fijación, se retira como un trasplante corneal, eh, normal, eh, la córnea del paciente, eh, y, pues se va a aplicar ya ahí, este, bueno, se puede retirar ya ahí el cristalino, y se coloca esa parte de ahí, suturándolo, pues a los diez, dieciséis agujeros, que, pues, nos simulan tal cual como un, eh, trasplante estándar. Y, ok, este, Maxi, se toca. ¿Maxi? Disculpe, no podía encender mi, mi audio, ¿me escuchan? Sí, te escuchas, Maxi. Sí. Bueno, de este, en, 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 en este artículo del cual nos basamos para hacer de este, nuestro tema de lo que son las queratoprostesis, se encontró un éxito anatómico de la retención de la, de la pieza de queratoprostesis, de este, con un, de esta, un, de este mejoría de agudeza visual de un 0.05, en un total de 227 casos, 145 ojos con osteodontokeratoprostesis, 82 con tibia de este queratoprostesis, con un promedio de, de seguimiento de 8.4 años, y para queratoprostesis, de osteodontokeratoprostesis, 3.5 años para tibia de este queratoprostesis, digo, queratoprostesis pro. En cuanto a la categoría diagnóstica, todos los casos juntos de osteodontokeratoprostesis y tibia que, vemos que hay un mejor pronóstico anatómico en los casos de quemaduras térmicas, de seguimiento, por quemadura química. Y en cuanto al pronóstico visual, según el diagnóstico, vemos que hay un mejor resultado en casos de síndrome de Stephen Johnson, seguido muy estrechamente por quemadura química. O sea, cuando ya hay un daño de lo que sería de la deficiencia limbar. Y que ya se pueden hacer de este prótesis, digo, de este prótesis de trasplante de córnea penetrante. En cuanto a las complicaciones, en este caso podemos ver una complicación de lo que sería la osteodontokeratoprostesis, que sería la extrusión de la queratoprostesis, que es en un 20, 27% de los casos, un desprendimiento de retina en un 16% de los casos, y un glaucoma en un 11% de los casos, e infección en un 8% de los casos. Muy bien. Ahora, a continuación, voy a presentar unos casos clínicos. Uno en el que se realizó lo que sería un procedimiento de la osteodontokeratoprostesis, y uno en el que se realizó el Boston K-Pro. De este, lamentablemente, como eso son procedimientos con muchas complicaciones y de mucha dificultad, no hay muchos casos, y en estos casos no hay muchas fotografías clínicas, lamentablemente. De este, aquí presentamos el primer caso, en el cual podemos presentar, de este caso, a una paciente de 75 años de edad, que acude a nuestra consulta, bueno, que acude a la consulta, en este caso es en España, refiriendo pérdida de agudeza visual progresiva de dos años, en el cual, de este tiene como antecedente que se le realizaron varias sesiones de cauterización de pestañas en otro centro oftalmológico. Muy bien, en la exploración física, encontramos lo que sería, de este, agudeza visual de PL en ojo derecho y en ojo izquierdo NPL. A la biomicroscopía, podemos encontrar, o se pudo encontrar, lo que se, en láppara hendidura, lo que, lo que se, lo que se apreció en ese momento, como una córnea con aspecto de queratenización, sin bléfaro, sin bléfaro, pseudoterigión, marcado en ambos fondos de sacos y catarata avanzada brunescente. La pupila es central, con buen reflejo fotomotor. En esta foto, como se aprecia en el lado, lado derecho, podemos ver lo que sería una foto clínica, de lo que sería un, un pinfijoide, pinfijoide grado 4. Como podemos ver, una queretanización completa de lo que sería la córnea. Se le realizó un, un eco, mostrando polo posterior normal. De este, posteriormente, pues, decidieron, de este, evaluar lo que sería la mucosa bucal, encontrándose, limpia la mucosa bucal y presencia de, 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 de tres caninos. Por lo que se decide realizar una osteodontokeratoprostesis. Muy bien. Aquí podemos ver lo que sería, de este, en el posoperatorio, de lo que sería la osteodontokeratoprostesis. De este, de este, nada más que no tengo fotos de lo que sería cuando ya le, le, le colocan el, el, el cilindro de PP, PMMA. Solo pude encontrar esta foto, que de este es la única que está disponible. De este, encontrando una agudeza visual al final, de lo que sería 20, 125 a los seis meses. Obviamente, pues, este no es el resultado final. Ya se le colocó lo que sería el cilindro de PP, PMMA. Nada más que, pues, no contamos con la foto clínica. Y, en otro caso clínico, presentamos una paciente, una paciente que acude al servicio de oftalmología, en España también. Este, de este, por presentar un síndrome de Lio, con severa participación ocular. La intensa afectación de la superficie ocular y la insuficiencia límbica. De este, hace plantar la indicación de lo que sería una queratoprótesis de Boston tipo 1. Vamos a platicar lo que es el caso conforme vamos viendo el caso clínico. Se presenta el caso de una mujer de 48 años de edad, alérgica a las pirazolonas y otros aines, que ingresa en el servicio de grandes quemados, presentándose un síndrome de Lio. Tras la administración de ampicilina, como tratamiento de una, de una faringitis. Bueno, como antecedentes oftalmológicos, no hay de este, antecedentes previos. Antes que nada, pues, ella llegó con una, una de este, con síntomas, lo que serían agudos. Primero que nada, antes de verlo oftalmológico, tuvimos, tuvieron que tratar lo que sería la, el cuadro clínico agudo, como lo que sería fiebre de 40, de este mucho dolor, de este leucopenia de 3.000. También presentó lo que sería, de este, una reacción papulomacular con epidermolis en la superficie cutánea, de aproximadamente un 40%, en lo que sería tórax, espalda, tercio proximal de extremidades inferiores. Por lo cual, de este primero que nada, antes de verlo oftalmológico, tuvieron que atender a la paciente de lo que sería el cuadro clínico de las demás de este, de las demás presentación clínica. Se trató con antibiótico y ya después, pues, de este se trató lo oftalmológico. Tras la revisión del brote agudo. En cuanto a lo que sería lo oftalmológico, llegó con una agudeza visual de lo que sería 20, 50 o punto 4 en decimal, en lo que sería el ojo derecho y movimiento de manos en lo que sería el ojo izquierdo. En el análisis, en el análisis biomicroscópico, el ojo derecho revela lo que sería distiquiasis, simplefarón, queratitis punteada superficial, leucoma con vascularización corneal superficial, y en el ojo izquierdo se presenta distiquiasis, simplefarón, perforación corneal, con herniación iridiana y facosclerosis córtico nuclear. Bueno, esto es lo que sería al momento de llegada de la paciente. Y por lo que se decide realizar varios procedimientos quirúrgicos. En el ojo izquierdo se decide lo que sería la realización de una queratoplastía penetrante. Este, desafortunadamente, por la deficiencia limbal, le ocasionó lo que sería una perforación, terminando en lo que sería tisis vulvi, el ojo izquierdo, y ya no se decidió hacer nada. Para el ojo derecho, se decidió lo que sería la resección del simplefarión, como ahí se mira en la imagen posoperatoria de este, y también lo que sería la resección de las cicatrices. Y también se le coloca una sutura de membrana amniótica en los bordes de conjuntiva vulvar, en el ojo derecho. Y posteriormente, se le realiza una queratoplastía penetrante con 16 puntos interrumpidos nylon 10-0. Posteriormente, lamentablemente, la paciente vuelve a presentar una úlcera corneal central, refractaria, al tratamiento y conjuntivización corneal progresiva. Y finalmente, se realiza lo que sería un implante de queratoprostesis de Boston tipo 1 para pseudofáquico en ojo derecho, asociado a una tarsorrafia externa, dándose de alta con una agudeza visual de lo que sería 0.6 o 2032. Actualmente, la paciente, 24 meses después de la aplicación de la queratoprostesis, la paciente presenta una excelente tolerancia con una agudeza visual de 0.7 de este decimal o lo que sería igual a 20-25. Como aquí podemos ver la fotoclínica de lo que sería la queratoprostesis tipo Boston tipo 1. Como ahí se mira el tipo sándwich. Muy bien. Como discusión, de este se puede ver, en este caso clínico, la queratoprostesis Boston tipo 1 parece ser una opción viable después de múltiples trasplantes corneales fallidos o en algunas situaciones de pobre pronóstico para una queratoprostía penetrante primaria por presentar insuficiencia límbica. Como se puede ver, no es como que decidieron de primera instancia indicar lo que sería la queratoprostesis Boston. No se decidió más que nada por lo que es la complejidad de esta cirugía, las posibles complicaciones posoperatorias, pero al final cuando ya no se dieron muchos resultados con las fallidas queratoprostesis penetrantes, de este pues se decidió, queratoprostías penetrantes, se decidió por esta prótesis encontrando mucha mejoría visual y pues como dijo mi compañera, con estos, lo que son estos artefactos, que lo que más que nada se busca es crear una excelente biocompatibilidad, pues la paciente actualmente ahorita se encuentra con una excelente agudeza visual, lo que sería un 20-25, que a un inicio tenía solo percepción de luz. Bueno, como conclusión podemos encontrar que el gol de estándar sigue siendo desde la osteodontokeratoprostesis. Para lo que sería la cicatrización corneal bilateral complicada por el ojo cerco. Y el Boston K-Pro, esta es la novedad prometedora en este campo. La cirugía es más simple, lamentablemente por el material que se usa, que ocupamos hacer también un trasplante de cornea previo, es un costo más elevado. Y pues, afortunadamente se siguen estudiando más materiales que puedan ser más biocompatibles para lo que sería el ojo. Crear una mejor de este biocompatibilidad para hacer menos rechazo y pues ayudar a más pacientes que tengan insuficiencia limbar. Y pues eso sería todo. No sé, ¿algún comentario que desean realizar? Ojalá pudiéramos haber obtenido más imágenes clínicas o videos de los procedimientos, pero pues hay muy pocos casos, se realizan muy pocos procedimientos por la complejidad de esta cirugía y las complicaciones posoperatorias. Y bueno, solamente como para una última opinión, pues, por ejemplo, la osteodontocratoprótesis, pues es bastante invasiva, o sea, yo no creo que a nadie como que le guste que le sacaran tal cual un colmillo y pues es valorar también esa, o sea, lo que se va a dejar en esa parte de ahí, el tratamiento pues maxilofacial, etcétera. Y pues suena como un poquito descabellado que sí sea el gold estándar, pero es la que se ha visto que tiene pues muchísima más compatibilidad con el ojo, no hay tantos rechazos. Y pues sí, su tratamiento posquirúrgico pues es bastante apegado a su médico. Incluso había ciertas opiniones dentro de los mismos artículos que era como pues estar viendo al paciente mes con mes por tres años, obviamente aplazando todo eso mientras el paciente pues se daba un poco a entender cuál era pues su tratamiento o sus signos o síntomas de alarma para pues evitar un rechazo, ¿no? Y la de Boston pues sí se ve como mucho más limpia, menos complicada, pero pues como decía Max, ¿no? Sus costos y sus repercusiones un poquito a largo plazo pues sí son muy exitosas, pero pues sí involucra bastante costos. Se practica ambas. La que más se practica es la Boston por lo mismo que yo creo que qué paciente va a querer que le quiten, insisto, su colmillo, pero pues son de las partes pues que son las más actualizadas en este tipo de procedimientos cuando ya hay un rechazo tal cual tan continuo de estas mismas, o sea, de trasplantes de córnea, ¿no? Entonces, a pesar de que de la Boston sí hay todavía un trasplante de córnea, pero pues mediante este tipo de piezas que se usan pues han ayudado un poquito como a nutrir o hacerlo como más natural este tipo de procedimiento, ¿no? Y sus resultados pues sí exitosos, pero pues poco practicados, ¿no? Se mencionaba que pues hay un en Massachusetts que es donde se inició todo esto, se practica bastante en Europa, en el Hospital de Barraquer, pues es la que usan la de Boston, se han hecho de tibia también, pero pues también poco frecuentes como tipo la de osteodontocratoprótesis. Y pues básicamente eso, si alguien tiene una preguntita o algo y pues doctor, no sé si nos quisiera apoyar con algún comentario o algo por el estilo. ¿Doc? Perdón, es que traía el micrófono a parado. Sí quisiera darles unos puntos a manera de conclusión. Este tipo de técnicas básicamente las vamos a utilizar con ojos en los cuales van a tener una superficie ocular completamente dañada, sin la capacidad de las células limbales de poder regenerar o de poder recubrir la superficie, es decir, superficies que van a estar queratinizadas, superficies que van a estar completamente dañadas, que no pueden reconstruir lo que es la superficie ocular o la córnea. Es por eso que no podemos ver un trasplante tradicional. Ahora, este, acuérdense, tiene que ser un ojo con ceguera bilateral o con ojos únicos. Es decir, este ya es el último recurso que nosotros tenemos precisamente por la dificultad de las técnicas. Estas dos técnicas no son las únicas que existen actualmente. Son las más difundidas y depende de donde lo leas es en donde te van a decir si es el gold standard o no. Si tú lees artículos de Estados Unidos o de la Unión Europea, básicamente van a ser muy diferentes. En Estados Unidos, el gold standard es la Kaypro, que incluso ahorita ya van en una tercera edición de la Kaypro, que es la Mini Kaypro, que van a ser trasplantes lamelares con una perforación sumamente pequeña de entre 2.5 a 3 milímetros centrales en donde se pone el cilindro de PMMA. Existen otras queratoprostesis que van a ser las flexibles, las llamadas Alphacor, que también van a tener otras indicaciones. Básicamente, las queratoprostesis van a tener que tener tres características ideales. La primera es la flexibilidad, que es la que permite que no tengamos tantas complicaciones. La segunda, que sea biointegrable, es decir, que sea de un material que pueda integrarse a los tejidos del ojo humano y la capacidad para que las células la puedan recubrir principalmente en la superficie ocular. Básicamente, si son de este tipo de materiales, pues no necesitaríamos endotelio para poder mantenerlas transparentes. Sin embargo, ya incluso hay algunos dispositivos que se están lanzando de Israel y en la India, en los cuales es un reemplazo de endotelio. Ahora, algo que también es importante es que se preguntarán por qué el colmillo en la K-Pro. Pues básicamente es porque necesitas dientes que solamente tengan una raíz. Entonces, ahí pueden utilizar ya sea los caninos o los incisivos. Y bueno, cuando tienen simblefaron, aquí es importante que es algo que pudieron haber profundizado, que pueden hacer un injerto de mucosa oral. Es decir, de la misma mucosa que es muy parecida a la que tenemos en el ojo, pueden tomar un injerto y eso puede ayudarles a liberar el simblefaron para que puedan realizar lo que es el implante de las prótesis. Y bueno, finalmente, nada más platicar un poquito de las complicaciones. Finalmente, las complicaciones es la razón por la que estas técnicas no son tan difundidas o no se hacen de una manera tan frecuente, sino más bien como un último recurso. Pues aquí vamos a tener primero inflamación, que incluso la inflamación, ahorita lo estábamos viendo en el último Congreso Mundial, que básicamente es la razón por la cual va a generar glaucoma, no tanto por la alteración del ángulo, la alteración de la presión, sino la inflamación que me lleva a un daño directo al nervio óptico. Entonces, aquí también podemos tener membranas retoprostésicas, que esto es por la misma inflamación, que se empiezan a generar membranas atrás y alrededor del cilindro óptico, y esto pues hace que pierda completamente su poder óptico este tipo de dispositivos. Otra cosa que es muy importante, que también va a ser principalmente en las prótesis, la queratoprótesis de Boston, es lo que es el adelgazamiento y el melting del recipiente. Recuerden que la queratoprótesis de Boston se va a colocar en un injerto tectónico. Si este injerto tectónico no tiene de dónde vivir, pues va a empezar a adelgazarse y va a empezar a generar melting o adelgazamientos importantes. La más devastadora pues va a ser la endoctalmitis porque finalmente es un ojo que va a estar en contacto constante con el medio externo. También podemos tener uveitis, uveitis estériles, pero siempre inflamación. Y el glaucoma que este es diferente, lo reportan de entre un 12 hasta un 25 o 30%, los cuales pues hacen que este tipo de terapias pues sean muy reservadas a ya casos digamos que medidas extraordinarias. Actualmente pues están haciendo, ya tenemos el alfacor número 3 en la cual es más delgadito, tiene una falda en donde se puede hacer, se puede poner dentro de las lamelas de la cornea donante, existen nuevas queratoprótesis que apenas están desarrollando que tienen biomateriales compatibles que son biomateriales que van a permitir que se integren a la cornea, que migren células, como les expliqué también la K-Pro ahorita van pues en la mini K-Pro que van a ser mini perforaciones que esto pues nos da pauta a que tengamos menos complicaciones a futuro y pues nada más me queda felicitar a Max y a Michelle por una buena revisión de los artículos, por una muy buena presentación y pues si tienen alguna duda por favor adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ángel, antes que nada agradecerle a usted y a mis dos compañeros por su presentación, muchas felicidades. Tengo una pregunta sobre todo por las complicaciones cuando habla sobre glaucoma. Estos son glaucomas que digamos se pudieran limitar con algún tratamiento pues tradicional de glaucoma tienden a ser muy agresivos y que también al final de cuentas llevan a pérdida visual. Son muy agresivos principalmente porque pues aquí vamos a tener desde un colapso del trabéculo normal entonces vamos a tener una pérdida de la capacidad del flujo de acoso normal y aparte como esto es apenas se empezó a estudiar a partir de 2019 2020 el grupo de Dolman que son los creadores de la queratoprótesis en Masayanir empezaron a estudiar lo que es lo que generaba estos glaucomas tan agresivos y vieron que era la inflamación. Finalmente aunque es un dispositivo que nos va a generar una buena agudeza visual siempre va a ser un cuerpo extraño entonces el cuerpo y sobre todo la inmunología va a empezar a generar inflamación crónica y esta inflamación al ser masiva va a generar daño en el nervio óptico sin embargo aparte que bueno tampoco vamos a tener la capacidad de hacer una buena medida de la presión intraocular recuerden que los dispositivos que actualmente tenemos son dependientes de la flexibilidad y la estérisis corneal entonces pues necesitaríamos literal un manómetro que estuviera constantemente adentro del ojo para estar midiendo la presión y pues esto es muy poco práctico porque finalmente también podríamos infectarlos entonces básicamente de las complicaciones sobre todo heratoprótesis de Boston y la osteodonto son las que más complicaciones tienen en el sentido de glaucoma otras que son las flexibles como por ejemplo la Alphacor lo reportan hasta un 2 a un 5% sin embargo pues ahorita todavía tenemos digamos que de los nuevos dispositivos pues poco seguimiento y pues no podemos digamos que de los tratamientos pues finalmente lo que se ha hecho han sido válvulas pero pues también que tienden a fallar por las condiciones alteradas de la superficie ocular muy bien muchas gracias gracias a ti ¿alguien más? ¿alguna otra duda que tengan doctores? ¿nadie más? hola doctor buenas noches hola buenas noches en el caso de una quemadura de toda la superficie corneal por un alcalis suponiendo ¿cuál sería la indicación o qué tipo de queratoprótesis se pondría en este caso? pues la indicación sería que fuera bilateral entonces básicamente aquí cuando no tenemos otro recurso pues pudiésemos utilizar una queratoprótesis de Boston ahorita digamos que la que más está accesible es la segunda versión de la queratoprótesis de Boston y finalmente tenemos que digamos que agotar todos los recursos antes de hacerlo o sea por ejemplo en el caso de una quemadura pudiésemos liberar podemos ver lo que son los implantes de células limbocorneales SLED membrana amniótica lo primero que hay que hacer en estos casos es tratar de revivir la superficie ocular si nosotros tenemos si el más bien la superficie del paciente tiene la capacidad de restaurarse y de que con este tratamiento podamos digamos que quitar la digamos que las secuelas por lo menos que tengamos un poquito de limbo pudiésemos hacer un trasplante tradicional cuando ya agotamos todas las opciones cuando ya no tenemos absolutamente nada es cuando nosotros empezamos a pensar en este tipo de dispositivos que finalmente pues como les expliqué es la última opción ya que no tenemos absolutamente nada ahora sí que el paciente no tiene nada que perder y pues en un riesgo beneficio es cuando lo podemos utilizar ahora este tipo de quemaduras también aquí podemos utilizar la queratoprótesis de Boston y básicamente tienen un buen resultado siempre y cuando se les dé un buen seguimiento precisamente para ir conforme vayamos viendo las complicaciones que se van presentando pues irlas tratando poco a poquito entonces si está inflamado pues dejamos esteroides incluso se puede dejar tratamiento de antiinflamatorio sistémico sin una supresión sistémica ver cómo está más o menos la presión intraocular ver cómo se está comportando el nervio óptico y poco a poquito vamos dando tratamientos conforme se vayan presentando las complicaciones gracias doctor alguien más alguna otra duda bueno pues si no hay más dudas de nuevo felicitar a Michelle y a Max por el buen trabajo que hicieron con estos artículos con estas con estos casos clínicos y pues reiterarles que pues lo que necesiten por acá andamos muchas gracias muchas gracias doctor muchas gracias buenas noches buenas noches gracias que tengan buenas gracias